Bastián González tiene 21 años, vive en una pequeña casa con su madre Clara Díaz, de quien depende absolutamente. Ya que sufre el síndrome de West, tiene daño orgánico cerebral, constipación crónica, epilepsia y también episodios de neumonía. Ellos requieren con urgencia construir un dormitorio con características especiales para el bienestar del joven. El médico tratante solicitó idealmente una habitación aislada del resto de la casa, con ventilación adecuada. Es por ello que el municipio de La Serena ha estado pendiente de este caso y en varias oportunidades ha ayudado a esta familia económicamente, con víveres y también parte de los materiales de construcción. Está postrado porque tiene el mal de West y la verdad es que estamos tratando de que su vida sea un poquito más confortable. Y estamos haciéndole una pieza especial para él, con un maestro al cual se le entregamos nosotros herramientas para que pueda trabajar. Y él está trabajando aquí en forma gratuita, tal como lo ayudaron a él, ayudando también a sus vecinos. Yo creo que eso es tremendamente importante y solidario. Horacio Cabello es una persona que vive en situación de calle y es maestro constructor. Y gracias a la gestión de profesionales del municipio, lograron comprarle máquinas de trabajo y él construirá esta habitación absolutamente gratis para la familia. Esto es especial porque es incómodo que la señora esté durmiendo en un colchón abajo de la cama de Bastián. Y hay mucha gente que tenía la oportunidad de haber hecho este trabajo y lo querían lograr, querían su dinero. Y también para que vean que la gente que está en la calle no tiene, que tiene corazón. Necesitamos la pieza porque la cocina queda al lado del comedor. Entonces todo lo que él aspira, todos los vapores, eso le hacen dar neumonias a repetición. Él tiene síndrome de Hues, tiene constipación crónica, tiene epilepsia. Él tiene muchos problemas. Tiene problemas también en los intestinos porque él no puede evacuar. Bueno, la pieza se necesita porque yo estoy durmiendo en el suelo, en un sillón cama. Y bueno, y agradecerle a la B, yo le doy gracias al maestro también. Don Horacio. Claro, don Horacio, porque él es una persona que tiene un corazón súper grande. Un ser humano muy dentro... Muy bueno. Muy bueno. En un mes y medio se espera tener este dormitorio terminado para Bastián, quien fue el que motivó a Horacio Cabello a hacer este acto de solidaridad a pesar de su condición de calle. Es importante señalar que esta acción social le ha permitido a Horacio volver a creer en su trabajo y ha sido un empuje para superar la situación en la cual vive.